En este video veremos como configurar la guitarra del Wii en Linux para FretZone Files. Previamente se debe haber instalado el paquete WM Input. Vamos a verificarlo, WM Input, ok, y adicionalmente el paquete Mouse Emu, ok, ambos están instalados. Ok, otra cosa que se tiene que hacer es copiar el archivo de configuración de la guitarra, el cual está disponible en el blog lgallardo.com. Ese archivo contiene el mapeo, en este caso lo guardé en el archivo guitar.cfg y contiene el mapeo de la guitarra, de los botones de la guitarra. Ahí vemos es la configuración estándar. Bien, una vez que tenemos ese archivo, procedemos a ejecutar la orden WM Input con la opción "-c", y el nombre del archivo, guitar.cfg. Ok, nos pide la contraseña. Ok, este es un error del programa que no consigue el archivo. Hay que darle la ruta concreta, le colocamos .barra guitar.cfg, ok, y luego nos va a indicar que presionemos los botones unidos al mismo tiempo para detectar la guitarra. Ok, aquí no lo hice, dado que estaba explicando, pero ahora sí lo voy a hacer. Presionamos los botones y ahí la guitarra empieza, el control de la guitarra empieza a titilar hasta que efectivamente acá se detecta. Bien, una vez que tengamos eso ya corriendo, que nos diga Ready, podemos irnos a Fretion Fire en aplicaciones, juegos, Fretion Fire. Bien, ahí tenemos entonces el juego corriendo, pero todavía falta hacer unas configuraciones adicionales. ¿Por qué? Porque para moverse entre las opciones del menú, todavía tengo que pulsar las teclas de las flechas, ¿no? Entonces, vámonos a Settings, Key Settings, y aquí podemos entonces configurar la guitarra. Por ejemplo, para decirle, para el que marca la nota, bien, podemos darle acá y darle a la guitarra. Casualmente es la misma tecla, pero si seleccionamos la secundaria, el que marca la secundaria, vamos a ver que cambia, bien, con el mapeo de la guitarra. Ok, las teclas son exactamente las mismas, pero probamos, ¿no? La de los acordes. Ok, ahí le doy a la tecla verde en la guitarra, y es exactamente la misma. Lo que no es igual, son justamente las flechas. Entonces, lo configuramos con el stick analógico de la guitarra. Izquierda. Derecha. Arriba. Abajo. Ok, ya aquí estaba intentando moverme con las flechas, como venía haciendo, y ahora lo tengo que hacer desde la guitarra. Ok, la tecla de escape podría ser, no sé, la misma tecla de escape podría ser, ¿cuál? Ok, la de start power en la guitarra, por lo menos la que tengo. Ok, ahí hizo un mapeo adicional. A ver, ¿qué más tenemos para seleccionar? Ok, creo que más nada. Ok, procedemos a hacer la prueba, a ver cómo nos resultó el mapeo. Ok, voy a agarrar una canción. Ok, en el modo fácil, dado que no soy un experto jugando. Y probamos entonces. No, no, no. bueno como ven funciona la guitarra ok de todas formas las instrucciones de como configurar la guitarra están en el blog la guitarra está en el blog